Y esta es la fama en un minuto. Él se quería presentar y yo le recomendé que también era lo más importante que se presentara. Ya se presentó, le fijaron una fianza, tiene que firmar, citaron de nueva cuenta para el próximo jueves a las 9 de la mañana. Y estamos tratando de terminar a través de un arreglo judicial este asunto. No tenía abogado. Yo contraté al nuevo abogado que tiene el día de hoy Miguel y nosotros somos sus amigos y le venimos a ayudar. Está bien. Él lo sabía todo. Sabía las noticias, pero no sabía qué creer, qué no creer. Yo tampoco. Héctor Suárez dice que a raíz de este video que dijo contra el presidente, lo amenazaron. Pues la nación entera le demanda de la manera más atenta que se vaya. Por favor, por piedad, ya, váyase. Y fue y lo acusó con Carmen Aristegui. Una pistola y una amenaza terrible, verbal, violentísima. Me amenazó de que si yo volvía a hablar, que dejara yo de hablar del gobierno y de la presidencia. No puedo repetir las palabras porque me da pudor. Mi vida ya no es la misma desde ese día. Pero ¿por qué le pide Héctor Suárez al presidente, que fue elegido por la mayoría de los mexicanos, que renuncie? ¿Con qué derecho? La abogada de Joao, el hijo de Juan Gabriel, Analia Álvarez, dice que el testamento ya es público y que puede ser impugnado. Escúchala aquí. Ya el testamento está abierto para todo el mundo para que lo vea y se va a exhibir aquí. Y ya está abierto para el público para que lo lea. Bueno, lo que determinó la corte fue que este testamento es ahora público, que acciones previas que se habían tomado exhibían el documento como público, que la corte no se va a acoger para juegos y que en este momento queda el testamento público y que ellos tengan el derecho de impugnar si quieren.